No, no lo dices No carejes mucho, no lo de mi corazón Le mão No quiere decir, diga idol como La corazón Que fin tú carejas, desde el corazón De esto que me sale es el frima de amor No, no lo dicemos Por favor, no lo No, no, no me dices Y yo la dejo con vos, con uno que a veces Para todos los enamorados de ti ¡Oye! Todos te alejes mi amor Para que lo hagan en el rollo seco Y la grisela, ¡Vamos! ¡Sí, señor! No puedo fingir de que no te amo, no puedo fingir Tu eres mi amor, mi amor, mi amor, no estás a mí Mi amor, si no estás conmigo, aquí a mi lado, no puedo fingir Atentando tu cuerpo, atentando tus calles, me quiero morir Y hoy te llevaré yo, mi amor, de fin de mi corazón Atentando tu camino, me quiero morir No puedo fingir de que no te amo, no puedo fingir de que no te amo No puedo fingir de que no te amo, no, no puedo fingir de que no te amo, no estás conmigo, de fin de mi corazón Afecta nunca mi pecho, quiero besar y del sol